Bueno, finalmente este fin de semana, vamos ahora al escenario internacional, finalmente este fin de semana continuaron los votos, el recuento de votos en los Estados Unidos y finalmente se confirmó la victoria del candidato demócrata Joe Biden como el presidente número 46 en los Estados Unidos y el de su compañera de fórmula Kamala Harris como la primera vicepresidenta de color, de afroamericana y de ascendencia asiática y la primera mujer en ocupar el cargo. Es la primera vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos. Así que el nuevo presidente electo de Estados Unidos difundió el sábado a mediodía la información, se confirmó la victoria de Biden luego de que en el estado de Pensilvania finalmente concluyeron los conteos de los votos, el famoso conteo de los votos que llegaron por correo y estos fueron para Joe Biden. Esto le dieron, le dio al presidente electo ahora Joe Biden, los 20 puntos del colegio electoral que da Pensilvania y pues quedó, llegó incluso pues por arriba de los 270 votos, le hacían falta cuatro. Así que quedó 16 y después vino, vinieron también la confirmación de otros, un par de estado más y esto pues ha confirmado en una elección cerrada, histórica, compleja, que Joe Biden se convirtió finalmente en el presidente número 46. Biden va a cumplir 78 años a final de este mes, va a ser el presidente de mayor edad cuando asuma el cargo. Recordemos que en Estados Unidos las reglas marcan que el presidente saliente entregará el cargo en el mes de enero, siguiente a la elección, es decir, en enero de 2021 tendrá que darse la transmisión de poderes en los Estados Unidos. Ya como presidente electo Joe Biden emitió una declaración hablando pues de sentirse contento, de haber agradecido al pueblo estadounidense por el voto, habló de ser el presidente de la Concordia, dijo que su trabajo será por un lado unir al pueblo de Estados Unidos, que está sumamente dividido. Y por otro lado, Joe Biden dijo que el otro tema importante era pues cómo enfrentar la pandemia de COVID-19, que efectivamente tiene a Estados Unidos al borde de una situación mucho más compleja de lo que ya ha enfrentado ese país norteamericano en las últimas semanas. Es en América Latina el país con el mayor número de casos, el mayor número de muertes y con un problema creciente que podría llevar al colapso del sistema hospitalario de Estados Unidos. Bueno, de hecho, esta mañana el presidente electo Joe Biden ha anunciado ya su equipo de trabajo específico para la contención de la pandemia y ha hecho un pronunciamiento sobre el uso generalizado de cubrebocas. Ha dicho esta mañana Joe Biden que el uso de cubrebocas no es una cortesía política, es una cortesía y es un acto de responsabilidad, dijo, para contener la enfermedad en todo el mundo y en particular en los Estados Unidos. Este fin de semana, desde el sábado al mediodía, comenzaron a llegar los saludos y las felicitaciones de los gobernantes de otros países. Uno de los primeros en felicitar a Joe Biden fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau, después lo hizo Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido y se decantaron muchos saludos más. Incluso el propio presidente de Cuba, Miguel Canel, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a través de sus redes sociales a Joe Biden. Y aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el sábado en conferencia de prensa en Tabasco, fue cuestionado si no habría ningún pronunciamiento y dijo que no, que habría que esperar, que habría que esperar que las autoridades, dijo el presidente López Obrador, electorales en Estados Unidos se pronunciaran. Probablemente o en alguna imprecisión o en desconocimiento del presidente de que el sistema electoral de Estados Unidos funciona completamente distinto al mexicano. No hay una autoridad electoral per se, hay un colegio electoral que va a reunirse el próximo 14 de noviembre, pero es un hecho pues que con alcanzar en los 270 votos Joe Biden es el presidente electo. Trump ha dicho que va a los tribunales cada vez, cada minuto que pasa, pues se diluye más, se quedó en 214 votos del colegio electoral, prácticamente pues se quedó en la lona. Pero el presidente dice el fin de semana, no, no lo voy a felicitar y explica por qué. Y esta mañana vuelve el presidente López Obrador a explicar por qué no felicitó, no va a felicitar a Joe Biden. Hasta dice, estén resueltos todos los temas legales en Estados Unidos. En cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Esto no significa que estemos en contra o a favor de nadie. ¿Por qué esta postura? Porque queremos que en los asuntos nuestros no haya injerencia extranjera. Y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, el señor Biden. Bien, pues es la explicación que dio el presidente López Obrador. Y no le falta razón al presidente cuando argumenta que es mandato constitucional, en no intervenir en temas de otros países, etc. No le falta razón, es decir, está diciendo la verdad el presidente. Podría tener, digamos, razón, pero todavía queda más claro lo que dijo esta mañana. Lo que el presidente López Obrador no quiere es que cuando México entre también a su proceso electoral y pudiera haber controversia, no haya presión de otros países para que se reconozcan o no los resultados electorales y que México resuelva en todo caso de manera autónoma sus resultados. Está muy claro por qué razón el presidente dice no quiero meterme con estos temas. El presidente esta mañana dijo que esto no va a afectar la relación con los Estados Unidos. Tampoco dijo tener ninguna diferencia con Joe Biden, como ya lo escuchamos. Y aprovechó el presidente esta mañana para refirmar que tiene muy buena relación con Donald Trump, que le está muy agradecido que haya sido muy respetuoso con México. Y condenó el presidente que la semana pasada el presidente Trump en un mensaje que aquí lo comentamos desde la Casa Blanca haya sido censurado, que su intervención en cadena nacional haya sido bloqueada por algunas televisoras. El presidente López Obrador esta mañana dijo no fue algo menor en un país, dijo de las libertades de prensa libre que censuraron al presidente Trump. O sea, no hubo felicitación para Biden, pero sí una condena por lo que le hicieron a Trump en la semana pasada, esta mañana desde Palacio Nacional. Gracias.